Cuestionada por sus orígenes, gustos e iniciativas, la ex actriz estadounidense Megan Markel, divorciada y mestiza, ha sido escuadriñada y juzgada por la prensa británica desde que en 2016 se confirmó su relación con el príncipe Enrique. La marcha de los duques de Sussex, que plantea interrogantes sobre su futuro papel y financiación con fondos públicos, se debe en parte al acoso ejercido por los periódicos, en su mayoría conservadores y muchos sensacionalistas, a los que reprochan sus calumnias y ataques misóginos y racistas. Al confirmar su noviazgo en noviembre de 2016, el Daily Mail ironizaba con que la joven era casi salida de Compton, cuna de la élite inglesa, en un artículo en el que describía como tomado por las bandas el barrio del mismo nombre en el que vive la madre de Markel en Los Ángeles. También se ha achacado a Megan a atormentar a Catalina, esposa de Guillermo, ya quien se percibe como ajustada al protocolo, y se ha criticado su presunta vulgaridad en el vestuario y los modales. Tras el nacimiento de su hijo Archie en mayo de 2019, el locutor de la BBC, Danny Baker, fue cesado después de tuitear una foto de una pareja con una cría de chimpancé, y en las redes sociales, un joven neonazi acusó a Enrique de traidor de la raza blanca. Por su parte, la reina Isabel II ha pedido que se resuelva el nuevo estatus de los duques de Sasex en cuestión de días y no semanas. Por ello, los funcionarios de sus cuatro oficinas trabajan para definir el nuevo papel que se ajuste a sus aspiraciones, aunque en caso de no llegar a un acuerdo, Enrique podría perder o renunciar a sus títulos. La antigua activista de 38 años se encuentra ahora en Canadá, donde desea, junto con su esposo, forjar una vida más independiente de la monarquía del Reino Unido, que les permita, dicen, obtener sus propios ingresos y redefinir su relación con los medios.